¡Suscríbete! ...que por lo menos en este garaje no entra gasolina. Nosotros vivimos aquí tres días haciendo cola. Y todavía mira la hora que es y no entra ni se sabe si va a entrar. Aquí hay personas que son hasta del campo que no pueden virar para la provincia porque no hay combustible, no tienen combustible para virar. Y están aquí haciendo cola hace días, sin bañarse. Ha estado feo, ha estado feo, ha estado difícil. Ha estado difícil la situación. Hay muchos carros parados esperando el combustible en los coupés. Y a qué se debe eso. A que no llegue el coupé, no llegue el petróleo el coupé.